Hola, bienvenido o bienvenido a recetas que funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan y hoy toca nuestros deliciosos buñuelos rellenos de crema de tarta de queso. Son una auténtica maravilla y súper fáciles y rápidos de hacer y aquí tiene los ingredientes que vas a necesitar para preparar la receta en gramos y en tazas. Y comenzamos con la elaboración que como ya te dije al principio es muy rápida y muy sencilla. Para ello en un recipiente vamos a poner el queso crema que es queso de untar tipo queso philadelphia. Con la ayuda de una espátula vamos mezclándolo bien junto con el azúcar para que se vaya incorporando perfectamente. Cuando ya lo tengas incorporado le vamos a añadir la esencia de vainilla. Con una cucharada será suficiente. Y continuamos mezclando hasta que se incorpore completamente la esencia de vainilla. Y ahora le vamos a poner un huevo de tamaño L. Yo te recomiendo que siempre que esos huevos sean frescos. Y ahora como la masa se va a mover líquida vamos a necesitar unas varillas y mezclamos bien hasta que tengamos una masa homogénea. Y ahora le vamos a añadir un sobre de gasificante. Estos sobres suelen ser dobles. Si en tu país no encuentras gasificante no hay problema. Añade un sobre de levadura química o polvos de hornear y media cucharadita de bicarbonato. De esta forma conseguiremos que la mezcla espume y nos queden bien esponjosos. Cuando ya se haya incorporado completamente el gasificante le vamos a poner ralladura de naranja y también ralladura de limón. Al añadir la ralladura de cítricos y al haber añadido también la esencia de vainilla obtendremos una mezcla que sabe completamente a tarta de queso. Y ahora ya por último le añadiremos la harina. Es una harina de todo uso. Eso sí, harina de trigo. Y mezclamos bien con las varillas hasta que tengamos una mezcla completamente homogénea. Asegúrate con la espátula de que se haya mezclado todo perfectamente y no te quede nada de harina en la parte de abajo. Aprovechamos toda la mezcla y ahora vamos a dejar reposar nuestra masa un mínimo de 15 minutos en la nevera y solamente en ese tiempo ya podemos empezar a elaborar nuestros buñuelos de tarta de queso. Para poder manejar bien la masa con comodidad necesitamos ponernos un poquito de aceite en las manos. Tomamos la porción con una cuchara y ahora gracias a tener las manos engrasadas podemos formar perfectamente una bola. Es muy importante que sepas que la masa tiene que ser así, bastante pegajosa, pero gracias al aceite la podemos manejar perfectamente. Lo vamos añadiendo directamente en un cazo con aceite de oliva suave o aceite de girasol y lo vamos a dejar simplemente entre 30 segundos a un minuto. Vas a ver cómo se doran y se dan la vuelta solos y ahora cuando tengan ese pequeño color doradito ya los podemos ir sacando a papel absorbente. Súper fácil, ya has visto, no tiene ningún misterio. Y ahora cuando ya ha pasado por el papel absorbente, estando todavía caliente, lo pasamos por azúcar. Puede ser azúcar normal y azúcar glass o azúcar y canela. Lo que prefieras. ¿Verdad que son fáciles y rápidos estos buñuelos? Bueno, pues quiero que te fijes muy bien en cómo quedan por dentro. Fíjate, no solamente quedan muy esponjosos, son muy blanditos, sino que encima tenemos en el interior este relleno que sabe totalmente a tarta de queso. ¿Qué te parece nuestra versión de los castagnoli? Que son unos buñuelos italianos que se preparan justo ahora, en la época de carnaval. Y que además de estar buenísimos, son muy sencillos de preparar y que en nuestra versión te pueden quedar como prefieras. ¿Que los quieres así jugositos como te muestro en la imagen? Ya sabes cómo tienes que hacerlo. Pero si por el contrario quieres que te queden sin relleno, es decir, como si fuera un bizcochito por dentro, simplemente los tienes que dejar en el aceite un minuto más. Son deliciosos comiéndolos así, calentitos. Y otra de las ventajas es que la masa la puedes dejar perfectamente varios días en la nevera y empezar a freír los buñuelos justo cuando prefieras. ¿Vamos a qué esperas? Ya tienes la receta, prepara junto conmigo estos maravillosos buñuelos. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y recuerda que nos vemos la próxima semana con otra nueva vídeo receta.